Y avanzamos con la economía en directo a América, ya Jorge Hurtado está listo en el estudio. Jorge, seguimos hablando de lo que pasa en Rusia y Ucrania. ¿Cómo reacciona la economía luego de la escalada de este conflicto? Bueno, hay muchos movimientos en los mercados mundiales, sobre todo con el precio del petróleo internacional rondando los 100 dólares, también el gas y por supuesto la energía al alza, pero parece que esto es solo apenas el inicio de una ola, un efecto dominó que está ocasionando el conflicto en Europa del Este. Los embajadores de la Unión Europea se reúnen para discutir un plan de sanciones contra Rusia. También está por verse cómo reaccionará Estados Unidos y sus aliados y si esto lo definen como una invasión. Los mercados energéticos se mostraron al alza hoy, luego de semanas oscilando en cada subida de tono entre Occidente y Moscú. Europa se enfrenta a una crisis de suministro de gas que ha hecho que los precios se cuadrupliquen en el último año. El gas natural europeo lideró un aumento de hasta 13% por los últimos acontecimientos. Los futuros del gas holandés, que son una referencia europea, subieron 5,9% a 76,85 euros el megavatio hora. También el carbón europeo subió un 4,4%. En la actualidad, Rusia es el mayor proveedor de gas para Europa. Un tercio de ese gas viaja por gasoductos que atraviesan Ucrania. Rusia también es un proveedor de todo tipo de productos, desde petróleo hasta metales. Por su parte, la dependencia europea de la importación de gas es enorme. Su producción interna apenas cubre el 10% de la demanda, de modo que el viejo continente deberá buscar proveedores externos para abastecerse. El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció el bloqueo de la certificación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, una decisión que Reino Unido ya anunció que también apoya. Así es, Jorge. El petróleo también alcanzó su nivel más alto desde el año 2014 debido a estas tensiones entre Rusia y Ucrania. Así es, Raúl. Y es que la preocupación en torno a una posible cancelación del suministro está empujando los precios cerca de 100 dólares. El barril, el crudo Bren, de referencia mundial, aumentó 3,38 dólares, o un 3,5%, se ubicó en 98,77. Esto tras haber alcanzado antes 99,50 dólares, el máximo, desde septiembre de 2014. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas subió 4,40 dólares, o un 4,8%, se ubicó en 95 dólares respecto al cierre del viernes, tras haber alcanzado los 96 dólares. El conflicto en torno a Ucrania añadió más presión al mercado del petróleo, que den aumento por la escasez de suministros, mientras la demanda pospandemia también se comienza a recuperar. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados conocidos como OPEP mantienen cautela por aumentar la oferta. El ministro de Petróleo de Nigeria dijo hoy que no es necesario que la OPEP aumente la producción de petróleo. En lo que va del año, te quería agregar esto, el aumento ha sido de un 27%, Raúl. Ya me estoy adelantando porque este tema me apasiona, Jorge. ¿Cómo reaccionaron los mercados bursátiles frente a toda esta situación? Bueno, comenzamos con Rusia, precisamente. El índice Mox de Rusia cayó hasta un 9,2%, así como el rublo, que bajó un 0,5% frente al dólar. Las acciones rusas sufrieron la mayor caída desde marzo de 2014 y ahora cotizan con la valoración más barata. Por su parte, los rendimientos de los bonos rusos a 10 años aumentaron hasta 40 puntos básicos y superaron el 11%. Los mercados asiáticos cerraron en negativo por las tensiones geopolíticas. El índice de referencia japonés, el Nikkei, cayó un 1,71%, se ubicó en los 26,449 puntos. Por su parte, las acciones surcoreanas registraron su peor sesión en una semana. El índice de referencia Kospi cayó 1,35%. Y en Europa, las acciones europeas alcanzaron un mínimo de siete meses antes de recuperar algunas pérdidas presionadas por las perspectivas de duras sanciones contra Rusia. Y hablando de sanciones, varias economías mundiales también están ya diciendo cómo van a, pues digamos, castigar a Rusia por todo lo que está pasando. Jorge. Bueno, Estados Unidos y Francia ya han prometido sanciones contra Rusia por los últimos acontecimientos. Mientras, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció sanciones contra cinco bancos rusos y tres millonarios cercanos al gobierno ruso. Estos últimos ya han sido también sancionados por Estados Unidos. Vamos a escuchar qué dijo antes también el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Lemaire. Entonces vamos a poner en marcha sanciones apropiadas y específicas contra los intereses rusos. Si el presidente Vladimir Putin va más allá, nos reservamos la posibilidad de intensificar las sanciones en función de las decisiones que tome el presidente Putin. No permitiremos que el presidente Putin viole impunemente el derecho internacional. En esencia, se cuestionan los compromisos internacionales, la base del orden internacional, las normas, el principio de soberanía, el principio de inviolabilidad del territorio y del espacio territorial de Ucrania. Bueno, Jorge, muchísimas gracias entonces por toda la información económica. Por supuesto, muy pendientes mañana a lo que siga ocurriendo en relación al desarrollo de lo que pasa con estas sanciones. Vamos directo a París.